Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. El día de hoy me encuentro con unas pequeñas vacaciones en casa, por lo que he decidido reparar algunos electrodomésticos eléctricos que cuento acá en casa o de repente algunos familiares o amigos de acá en Lima. Ante ello me trajeron este pequeño aparato eléctrico que es una licuadora de una marca conocida, un poquito antiguo y hace unos 15, 18 años aproximadamente y la verdad tiene una falla un poco conocida que algunos botones de la licuadora no se activan adecuadamente cuando las presionamos o a veces algunos funcionan, algunos de los no, incluso en la opción de pulsador. Así que el día de hoy en la sección de reparaciones domésticas les voy a explicar cómo reparar o en todo caso cómo darle un mantenimiento a una licuadora eléctrica doméstica de casa. ¿Ok? Continuamos entonces con la siguiente sección. Muy bien, acá nuevamente con ustedes, acá tenemos la pequeña licuadora, un poco ya antigüita, pero lo importante son los conceptos básicos y elementales que les puede servir para reparar cualquier otro equipo eléctrico, en este caso cualquier otra licuadora de cualquier marca, porque la verdad todo es muy parecido. Tenemos un botón de off, que es el principal y cinco botones de diversas velocidades, el botón 1, 2, 3, 4, 5 y un botón de pulsador. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña prueba antes de proceder a desarmarlo para ver en qué condiciones está antes de y luego lo probamos después de la reparación o del mantenimiento dependiendo de lo que le vamos a hacer a nuestro equipo. ¿Ok? Para ello usamos una pequeña extensión, conectamos nuestra licuadora con cuidado, sin el vaso y podemos probar que este botón es el de apagado, que incluso vemos que se queda en la parte inferior, ¿no? se queda pegado un poco, no se levanta adecuadamente. El primer botón no funciona, acá debería ya girar nuestro rotor del motor de la licuadora a la primera velocidad, se queda pegado el primer botón, el segundo botón que funciona, el tercer botón no funciona y si funciona de repente funciona con mucha fuerza. Esos son indicadores que probablemente el motor es civil pero que probablemente, no lo sé, vamos a verlo, esto necesitamos darle un mantenimiento a la parte mecánica, ¿no? El cuarto botón tampoco funciona. Funciona. Y finalmente el quinto botón tampoco funciona. ¿El segundo botón funciona? Estamos viendo que a veces sí, a veces no. Esto también podría ser un indicador de un falso contacto en los contactos internos, que lo vamos a ver luego, o podría tratarse de un mantenimiento de los contactos internos de los interruptores, ¿no? ¿Ok? Entonces acá hay dos probabilidades, lo más probable, o tres, lo más probable es que el motor esté bien porque está funcionando, los botones hay que darle mantenimiento, se están pegando, dos, y tercero, de que probablemente exista un falso contacto en los conectores que atachan los botones hacia el motor, que es lo que vamos a ver. Por el lado del pulsador, ahí cuando nosotros pulsamos debería funcionar, y no funciona, un segundo, debería funcionar, casi, solamente cuando yo hago un pulso nada más. Y en el tercero, vamos a probar el tercero, o sea, se traba, presionándolo fuerte, funciona. Este cuarto, también hay que presionarlo fuerte, si no funciona, y a veces sí, a veces no, o sea, a mí me parece que hay un falso contacto. Este, como ven, es un problema aleatorio, ¿no? Y para una madre casa, pues, durante la cocina, obviamente esto es bastante tedioso trabajar, oricuado. ¿Ok? Así que vamos a, el primer paso, desconectar siempre la protección de seguridad, desconectar todo en frío, y vamos a proceder a desarmar nuestra licuadora, retirando los cuatro tornillos de la parte posterior, o un desarmador de una marca conocida, ya ustedes la conocen, la marca que yo conozco, que yo utilizo, y desarmar los cuatro tornillos y retirar en la parte, y acceder a la parte interna para explicarles cómo realmente funciona una licuadora. ¿Ok? Continuamos, entonces. Bien, acabo de retirar la parte de la tapa externa, los cuatro tornillos que llevan acá, ahí es uno de los tornillos, y vemos que ya está bastante sucio, obviamente hay que darle un pequeño mantenimiento. Esto lo vamos a lavar en el lavavajillas, porque como es plástico, se puede lavar con detergente todo. Esto vamos a lavar, esto no nos interesa realmente, al igual que esta otra parte, la parte posterior. Lo que nos interesa en sí es el acceso al motor y los botones de control de velocidades del licuador. Vamos a acercar un poco a la cámara, para explicarles detalladamente cómo es que funciona una licuadora, y tenga un conocimiento básico de cómo es que puedan entender los conceptos fundamentales, vamos a ponerlo ahí, de cómo es que funciona un equipo eléctrico, vamos a subir un poquito en la cámara. Ahí, ahí creo. Ahí, perfecto. Este es un motor de corriente alterna, en base a escobillas. Las escobillas vendrían a ser, vamos a agarrar un pequeño desarmador acá. Las escobillas vendrían a ser estos pequeños carboncillos, que vemos en la parte de extremo a extremo. Los carboncillos, es carbón básicamente. Este carbón se suele degastar con el tiempo, y el carbón es un material que hace contacto con el rotor, que es la parte interna, los pines del rotor que es la parte interna. En sí, el motor está formado por dos partes. Un estator, que es la parte que vemos que es este de acá, el estator, esta parte metálica, con unos bobinados, y la parte interna que gira vendría a ser el rotor. El rotor, en este caso, funciona en base a escobillas que vendrían a ser estos carboncillos, que con el tiempo y con el uso, producen chisporroteo en la parte interna del rotor, y hacen de que este contacto de carboncillo-carboncillo con cada una de las celdas internas que tiene el rotor, hace de que se provoca una corriente eléctrica interna en la bobina interna que tiene el rotor, y esta corriente que circula por la bobina, crea un campo magnético, que al mismo tiempo interactúa con el campo magnético del estator, por los contactos externos, y hacen que el motor gire a una velocidad dependiendo de la cantidad de corriente que circula por las bobinas. Es decir, nosotros podemos controlar el giro o la velocidad de la licuadora en función a las bobinas, o a la cantidad de corriente que estamos emitiendo o entregando a la bobina. Una licuadora está formada por varios bobinados. Si nos fijamos, tenemos un bobinado acá, acá hay un cable que viene acá, acá hay otro cable que viene a este otro punto, acá, y luego vienen otros cables que vienen acá. Estos cables amarillos son los que llegan al sistema de control de velocidades, que no es más que una caja de interruptores mecánicos, los cuales presionamos, y lo que estamos haciendo es activando una bobina específica del estator, en este caso la parte estática del motor, para que la corriente que circula por ahí haga que el motor gire a una velocidad debida. Si nosotros presionamos el botón 2, estamos poniéndole, estamos haciendo circular mayor cantidad de corriente por una de las bobinas del devanado del estator, y hace que el motor gire a una velocidad superior. Si presionamos el botón 3, estamos alimentando una bobina adicional del estator, y hace que el motor gire a una velocidad superior, y así, ¿no? Ese es el principio básico de cómo funciona una licuadora, ¿no? Está formado por varios devanados, en este caso varias bobinas, el estator, de manera tal de que estamos seleccionando con los controles, con los interruptores, lo que hacemos es seleccionar la bobina debida, y le damos mayor cantidad de corriente al motor, y empleamos un mayor giro de este, para aumentar la velocidad del mismo. En este caso, la velocidad del rotor, que nos permite girar, ¿no? Y nos permite aumentar la velocidad de la licuadora. Básicamente, ese es el principio básico de cómo funciona. Entonces, el cable de alimentación, acá en este caso de Perú es 220 voltios, llega acá, uno va a una de las escobillas, y el otro cable, el cable marrón, que vemos acá, es el común, que en este caso va a un diodo interno, va a un diodo, que es un rectificador, y este diodo rectificador, a través, ya llega al sistema de control de velocidades, a través de unos puentes que se le han hecho, y los cables amarillos son los que llegan a las bobinas, a los diversos devanados de la licuadora, que permiten que circule mayor cantidad de corriente, y que el motor gire por la interacción de los cables magnéticos, tanto del estator como del rotor. ¿Ok? Entonces, básicamente, el primer punto, si tenemos un multímetro, vamos a ampliar la toma, vamos a ampliar la toma, si tenemos un multímetro, lo que podemos hacer es medir, en primera instancia, el diodo, acá vemos que hay un diodo, pequeño diodo rectificador, vamos a utilizar nuestro multímetro, que ya conocemos, en la sección de diodos. ¿Van ahí? ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es medir, en primera instancia, el diodo rectificador. En un sentido, está marcando 0.5887, que es el valor normal, y en el otro sentido uno debería marcar, y efectivamente no marca, eso es un indicador de que el diodo está bien. Descartamos el diodo. Marca en un sentido, y en el otro sentido no marca. ¿Ok? En el multímetro esto es opcional, ¿no? Porque igual el diodo lo podemos probar de otra manera. Pero básicamente, los contactos se están trabando, ¿por qué? Porque esto está sumamente sucio, no se le ha dado mantenimiento a años, hay que limpiarlo con benzina, pero, y con benzina o con alcohol, pero lo más importante aquí es verificar los contactos. Ojo, ya hemos retirado el cable de alimentación, y vamos a verificar los contactos como están. Vamos tocando los contactos, este está más o menos bien, se están haciendo una buena función, y este otro de acá, vemos que se sale fácilmente. Entonces, este es un indicador de un falso contacto. ¿Se dan cuenta? Este es un indicador de un falso contacto. Se sale fácilmente. Y este es la falla realmente que tiene este equipo, porque no está haciendo un buen contacto. ¿Se fijan? Sale fácilmente. No es como estos otros, ¿no? Este otro, por ejemplo, está duro. Este otro también está un poco flojo. Pero este de acá, sí está fácil de retirar y poner. Entonces, el problema original está acá. Por eso es que algunas teclas funcionan bien en un momento, cuando presionamos, y otras no. Entonces, básicamente, el problema está acá, en la caja de control. Para ello, vamos a retirar uno a uno, y vamos a ajustar con un alicate de corte, perdón, un alicate de pinza, contacto por contacto, ¿no? Vamos a retirar, con cuidado. Cerramos un poco el contacto. No mucho, para que entre a presión. Y luego lo volvemos a poner. Ahí, que entre a presión, con cuidado. Vamos por el segundo. Este está bien. Creo que este no es necesario. El tercero, sí. Este es el que está dando problemas. Vamos a... Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué sucede esto? Esto es por el mismo chisporroteo, por la misma cantidad de corriente que circula por el equipo, y hace de que esto, con el tiempo y con el uso, se dilate el metal, y esto es un metal de cobre. Y, obviamente, se produzca el falso contacto. Vamos a ver ahora. Un poquito más, creo. Un poquito más en la parte interna. No mucho, sino se va a cerrar por completo. Y no vamos a poder hacerlo ingresar. Ahí, ahí está. Ahí está. ¿Vieron? Ahora sí ya no se sale fácilmente. El tercero. El cuarto está bien. Y este sí lo veo un poco flojo, así que lo vamos a retirar. Y vamos a hacer lo mismo. Cerramos un poquito. En contacto. Ahí creo. Ahí. Ahí. Perfecto. Entonces, aparte de ello, me parece que el problema está ahí. Igual, aparte de ello, vamos a retirar esto, y vamos a darle un mantenimiento interno. Externo primero e interno. Para ello, lo ideal, en estos casos, es etiquetar los cables, ¿no? Vamos a retirar primero con un desonador. Ahí. Y vamos a tratar de acceder a la parte interna en esa licuadora. Ahí. 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 Esto sale. Ahí estamos. Ahí tenemos. acá. Acá, yo ya he marcado, previamente, los números, de los contactos, lo cuál pasa. por si acaso, éste es el botón 1, el 1, el 1, el 3, el 4, el 5, y ese. Entonces, lo que vamos a hacer acá es limpiar con benzina o con alcohol, de preferencia alcohol, todos los contactos y echarle un poquito de aceite a cada uno de los resortes. Y lo más importante aquí es que entre, si se fijan acá, entre teca y tecla se da un acercamiento, entre teca y tecla nos podemos dar cuenta que existe rebabas o grasa acumulada. Fíjense acá, grasa acumulada, los bordes y esto hace, ¿ve? Esto hace de que obviamente la tecla que presionen se quede trabado o no haga buen contacto. Vamos a primero limpiar toda esta parte externa, a ponerle un poquito de grasa o aceite acá. ¿No? Y este, vamos a limpiarlo adecuadamente y vamos a probarlo. Si no fuimos con eso habría que destapar ya la parte mecánica para ver qué puede estar sucediendo y si los contactos están bien adecuadamente. ¿Ok? Entonces voy a proceder a limpiarlo y luego continuamos. Bien, acá estoy con un verdecito y con un poco de detergente y estoy procediendo a limpiar. ¿Ven cómo sale la grasa? Porque básicamente este residuo de grasa vamos a limpiar con cuidado. La idea es no mojar tampoco mucho los contactos, solamente humedecerlos para retirar la grasa. Después hay que secarlo. Recuerden que por acá circula corriente y obviamente no podemos mantenerlo mojado esto. Solamente es para la limpieza nada más. ¿Ok? Voy a limpiar bien y luego vamos a hacer unas pruebas con esto seco obviamente, con cuidado. ¿Ok? Ojo que yo no estoy echando ni agua ni detergente al motor, ojo por si acaso. Simplemente estoy limpiando los contactos, no se confundan. No le puedo echar detergente ni agua ni a un líquido soluble al motor porque ahí sí voy a tener problemas. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Estamos hablando de corriente eléctrica, estamos hablando de 220 voltios y 210 voltios. Ojo por si acaso, después no me digan que lo hicieron y que producieron un cortocircuito o de repente quemaron su motor. Estamos limpiando simplemente los contactos y luego obviamente no se tiene que secar y dejarlo adecuadamente. Acá por ejemplo ves, entre tecla y tecla también existe suciedad y vamos a ir limpiando. Voy limpiando, voy secando y luego les muestro cómo queda. ¿Ok? Y probamos. Después de haber básicamente limpiado, ahora lo que vamos a hacer es echarle un poquito de aceite, poco nada más, a los resortes de cada uno de los contactos mecánicos de los interruptores. Echamos el aceite. Y vamos probando. ¿Se dan cuenta que ya es distinta la cosa? Ya va cambiando la figura, ¿no es cierto? Un poquito más acá. La figura ya cambia porque ya tenemos prácticamente nuestra parte mecánica de los contactos básicamente ya funcionando. Obviamente este aceite no entra en contacto para nada. Con la parte de la comida. Vamos a ir limpiando. Las impurezas todavía aquí se están arrojando. Pero lo más importante aparte de la parte mecánica es que los contactos internamente funcionen, ¿no? Y es lo que vamos a probar en unos minutos. Es lo que vamos a probar en unos minutos. Perfecto. Ok. Ahora vamos a ir probando. Vamos a probar cómo quedó en este estado. Y si aún así siguen los problemas ya habría que desarmar la parte mecánica. ¿Ok? Vamos a hacer nuestra primera prueba entonces. Muy bien. Acá estamos en la parte más importante. Vamos a hacer la prueba en vivo con mucho cuidado, señores. Con mucho cuidado sin tocar los contactos metálicos. Ojo, porque acá sí estamos hablando de 220 voltios o de 110 voltios, depende de su país. Entonces, conectamos nuestro toma corriente el enchufe al toma corriente sabemos que este es el primer botón es el OFF el botón 1 velocidad 1 velocidad 2 velocidad 3 4 y 5 entonces con mucho cuidado empezamos empezamos la velocidad más baja abrimos OFF segunda velocidad perfecto apagamos apagamos tercera velocidad apagamos apagamos esperamos cuarta velocidad más rápida apagamos quinta velocidad apagamos perfecto primera prueba cañón como decimos acá segunda prueba con cuidado el pulsador pulsador 1 pulsador 2 pulsador 3 pulsador 4 pulsador 5 pulsador 5 perfecto abrimos quería verle quería mostrarle el chisporroteo que se produce de en este caso de los contactos del rotor las celdas del rotor con en este caso con los carboncillos para ello voy a a ponerme esta forma para mostrarles como es que y puedan ver como es que se produce el chisporroteo cuando hacemos los contactos 2 ahí vamos a ver ahí me agarro el dedo en la parte inferior ahí vamos lo grande lo grande el chisporroteo ven el chisporroteo que se produce ese chisporroteo es el contacto de los carboncillos con el rotor a la hora de girar y obviamente ese campo magnético que se genera en el rotor interactúa con el campo magnético de los devanados de las bobinas que tiene el estator y esa interacción de campo magnético con la fuerza contra electromotriz que se genera internamente cuando ya hablamos de las bobinas hemos hablado de esa fuerza contra electromotriz hace de que el rotor comience a girar a una velocidad mientras aumentamos la cantidad de devanados estamos aplicando mayor cantidad de corriente a los devanados y lo que estamos haciendo es aumentando el campo magnético este aumento el campo magnético hace de que el estator genere un mayor campo magnético un flujo de línea de campo magnético y el rotor comience a girar a mayor velocidad ok ahora solo queda terminar de armarlo con mucho cuidado ya hemos probado que el motor está bien que los contactos ya los hemos limpiado y simplemente nos falta terminar de limpiarlo y continuamos con la última parte de este pequeño video que haya sido deshorado muy bien vamos a hacer las pruebas finales vamos a empezar ya el equipo ya lo hemos tenido que limpiar lo hemos cerrado adecuadamente y estamos listos completamente limpio libre de grasas para empezar las pruebas botón off velocidad 1 2 3 4 5 pulsador velocidad 1 velocidad 2 velocidad 3 velocidad 4 pulsador 1 2 3 pulsador 4 pulsador 5 servido señores pues bien espero que el video haya sido desagrado mi nombre es Humberto Higinio soy de Lima Perú para mi es un placer estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo los pocos conocimientos que tengo para con ustedes si el video le gustó denle un me gusta jugar arriba así mismo los invito a que puedan compartir este video en sus redes sociales ya sea en el twitter me pueden seguir en el facebook o en google más así mismo los invito a visitar mi página web www.humbertoeugenio.com en donde podrán ver este video y más de 151 videos que vengo haciendo para ustedes desde hace más de dos años y medio cerca de tres en donde empecé esta labor que espero que sea extraordinaria para muchos de ustedes porque puedo compartir los pocos conocimientos que tengo con miles de personas en todo el mundo gracias por su atención y los espero en los siguientes videos que probablemente sean de otras reparaciones con el curso de electrónica y con el robot que estoy ya terminando de implementar para todos ustedes aquí en mi canal de youtube muchas gracias por su atención un abrazo de mi parte de Lima Perú para todos ustedes buenos días gracias